Música Urcitan de Macizo es una banda independiente mexicana joven, con año y medio de trayectoria ofrece a su público una amplia gama de géneros musicales dentro de su sonido. Es una banda que pasa por distintos lados y esto viene por las influencias de cada integrante. Tratamos de no encasillarlo tanto como para tratar de agarrar todos los colores de toda la música que nos gusta mucho, que nos encanta y tratar de mezclarlo en una cosa sólida, en una cosa que suene bien y que no nos limite. A la hora de estar creando música nueva es como el gran desafío, que sea interesante, que suene bien, que haya buen balance. Dentro de los planes de la banda se encuentra realizar una gira por España, donde trabajarán con productores y músicos para el lanzamiento de su nuevo material. Como banda independiente hay que estar consciente de que tienes que trabajar mucho para poder conseguir un primer paso. Eso es lo padre de la banda, en realidad nunca nos quedamos en un solo color y justo de eso queremos hacer, queremos que nuestro siguiente disco tenga más colores que este. Con información de Maricruz González e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.